¿Qué pasa? 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 ¡Vamos! 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 ¡Haj de! ¡Haj de! ¡Haj de! ¡Crespo en el mundo! ¡Haj de! ¡Haj de! ¡Haj de! ¡Cocí, ¿Mos dejejo no te ves de grande? ¡Haj de! ¡Haj de! ¡Haj de, Há! ¡Hajj de! ¡Helé, guapno! Eduardo ¿Vin buras que no vien? ¡Vin o du menosIS! ¡Hajj de! ¡Haj– ¡Zcía para Kashmir, posso venir! a la última a la y 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 . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!